Música Buenas tardes, acá estamos para entregar el trofeo al campeón, el Super 45, la cultura, felicitaciones a todo el equipo, así que en nombre de la liga, un abrazo grande y que disfruten del campeonato. Vamos, el capitán, está bien, el capitán, acá, bien, 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 bueno, vamos a donarle el trofeo, el homenaje a doña Chela, la mamá de todos los chicos de la cultura, El capitán Rubén le va a hacer entrega a don Carlito para que aguarden tantos años la sede de la cultura, Carlito el trofeo es para vos, todo el esfuerzo lo echamos para vos. Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!